de provincia Camacho, específicamente de tercera sección, lo que es el municipio de Puerto Marcarabuco. Gracias por ver el municipio de Puerto Marcarabuco. Gracias por ver el municipio de Puerto Marca. Gracias por ver el municipio de Puerto Marcarabuco. Gracias. 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 desde los 10 cantones de la capital que representamos revisar a nuestros sicuris porque nos si curis representan pues lo que es el ser humano tanto las personas mayores Entonces esto tiene significado en sí, la muestra de relevancia de que el ser humano está integrado tanto lo que son las personas adultas, personas jóvenes, como la gente se llama la provincia de Camacho, se interpreta en tiempos de seco, como te decía, octava de pasco más o menos, marzo, tucuya, hasta septiembre, en este caso hasta 21 de septiembre, todo ese tiempo se va a interpretar, después de eso también tiene otros tipos de instrumentos que practican, por ejemplo la tarqueada, lo que es la moseñada y otros más, digamos. Entonces el objetivo de este festival precisamente es revalorizar, hacer un encuentro de todos los jóvenes, personas mayores que conocen, que interpretan. Año pasado por ejemplo hemos tenido alrededor de 17 conjuntos que han participado, con poco tiempo de convocatoria, ahora nuevamente esta convocatoria ha salido para lo que es el 14 de julio, y con toda seguridad las expectativas han subido, yo sé que muchos grupos se están preparando, se están alistando para demostrar el 14 de julio y estamos seguros que van a estar presentes y ojalá podamos superar más de 20 o 30 conjuntos de SICURIS que puedan confraternizar, que nos puedan hacer alegrar ese día a todo lo que es el municipio de Puerto Marcarabuco. Gracias, Pablo. Gracias. 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 van a concursar, van a participar, van a ser conjuntos que netamente son de las comunidades, en este caso de los 78 comunidades que tenemos, de los 10 centrales agrarios de lo que es el municipio de Carabuco. Obviamente vamos a tener autoridades invitadas especiales, quienes ya tienen mayor experiencia en este caso de lo que es provincia Camacho, son los del municipio de, en este caso de Humanata, ¿no? Ahí estará nuestro hermano Sabino Chávez, que es actual presidente de lo que es órgano electoral del Departamento de la Paz y al mismo tiempo que él se ha dedicado bastante tiempo en lo que es la investigación en temas de psico, ¿no? Entonces, ahí estaremos contando con otros especialistas que conocen el tema de la música y obviamente la calificación va a ser primero en función de la vestimenta originaria que se caracteriza a nuestros psicores, ¿no? Vestimenta originaria, coreografía, se va a calificar la originalidad de los temas, ¿no? En este caso, los antiguos que ya han empezado, que se han compositado y se interpretan cada momento y las nuevas composiciones, o sea, lo que queremos ver también, cada grupo, como en cualquier género musical, interpretan sus músicas, ¿no? Entonces también queremos ver la originalidad de cada grupo. Son algunos objetivos que queremos reconstruir lo que es nuestra identidad, lo que es nuestra cultura de lo que es el municipio de Puerto Mayor Carabuco. Especialmente a los corresponsales, por lo que suntemos en elapplause y también, o sea, lo que queremos ver también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.